Cuarta parte de un octavo, cuarta parte significa división entre 4 y la división siempre se coloca en la parte de abajo, en este caso acompañando al 8 que ya estaba, aquí está entre 4, con multiplicación. Bueno, como hay multiplicación se podría ver si es que se puede simplificar el de arriba con alguno de abajo, o sea que tengan mitad, tercia, arriba y abajo, etc. Pero en este caso no, porque siempre que quede un 1 arriba, el 1 no se le puede sacar mitad, tercia, nada, así que así como está, abajo 8 por 4, 32, la respuesta sería un 32avo. Gracias.